¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡La que hay aquí! ...con cariño y generosidad por haber dicho que sí. ¡Te queremos! ¡Bravo! 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 Vosotros queréis que vuelva, ¿no? ¡Sí! Yo voy a volver. Que voy a cantar en Linares. Antes o después me vengo aquí. ¡Muy bien! ¡Bravo! Cada vez que pueda, que pase por aquí, pues me quedaré aquí. ¡Muy bien! ¡Bravo! A ver, ahora... Víctor, en nombre de todos los niños, despídeme la luna. Queremos darte las gracias por haber decidido arropar a nuestra asociación con mucho cariño. Cuando Marisol nos dijo que el famoso cantante Rafael sería nuestro padrino, nos dio mucha alegría. Pues nuestros padres conocen todas tus canciones y las cantan. Y a veces nosotros también las cantamos con ellos. La que más nos gusta es el tamborilero. Porque es un villancico y la cantamos todos juntos en Navidad. ¿Sabes una cosa? Eres tan grande que no te acabas nunca. Nos gusta la gente que sonríe y que nos hace sonreír. Por eso nos gusta mucho tú. Porque tu cara siempre está sonriendo. Parece que nunca te pones triste. Y te pones una cosa. ¿Por qué no te ruchas el resto del trato de la canción si tú no la entiendes? ¡No! ¡No! Porque hoy estás aquí con nosotros, en nuestro hospital. Hoy es un gran día. Como dice tu canción, hoy será nuestra gran noche. Porque vamos a dormir mi abastito con todo lo que es mi familia. Si vos querés muy desvierte, se lo querés mucho conmigo. ¡Olé! 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 De verdad. Y prometo que cada vez que pueda yo me voy a acercar por aquí. Y os contaré cómo me va. Si me va bien o me va mal. ¿Eh? ¿Sabes? Que hoy me han dado un premio. Aquí en Jaer. ¿Lo sabíais? Sí, sí, sí. Y ayer me dieron otro, en Tenerife. Ah, sí, sí. De cadena díaz. De cadena díaz. De cadena díaz. De cadena díaz. A ver si mañana me dan otro. ¿Cuándo? 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 Todos, madres, padres, niños, enfermeras, doy la bienvenida a nuestro padrino y presidente de O.N.O., el cantante vinalense Rafael. Mi nombre es Mari Carmen de Huelma, madre de una chica que a los tres años y medio, en 2005, fue diagnosticada de leucemia. Ahora va a cumplir 15. Como dice tu canción, hoy para mí es un día especial, porque represento a los padres y madres que un día tuvimos que aprender a vivir con esto, una grave enfermedad de nuestros hijos. Cuando te das ese diagnóstico, nuestra vida cambia radicalmente. Cambias tu trabajo hospitalizado en los proyectos, gracias a estos luchadores que nos enseñan a vivir. Un beso a todos los ángeles que brillan desde el cielo. Gracias, Rafael, por representar a esta asociación. Es un honor para todos que un artista tan importante y paisano nuestro esté cerca de nosotros. Donemos unos a los otros. Donemos órganos, donemos sangre, donemos médulas. Todos lo necesitamos. Siempre fuerte. Gracias. ¡Alanto! . . . . ¿Qué opinas?